Esperemos que estés con nosotros Te mandamos una invitación De rodillas le estaba pidiendo Habitaras en mi corazón Las tristezas, dolor y problemas En tus manos las puse, señor Hoy queremos gozar de esta fiesta Donde tú eres Invitado de honor Dame señor Bendición de lo alto Dame señor De tu Espíritu Santo Es que pienso olvidarme de todo Lo que estorbe en lo espiritual Dedicar esta fiesta a mi alma Que se goce Nuestro rey celestial Nos unimos para recibirte Bienvenida te vamos a dar Muchas gracias por haber venido Muchas gracias al rey celestial Que al hijo le demos la honra Y al padre le demos lo Hoy queremos gozar de esta fiesta Donde tú eres Invitado de honor Invitado de honor Invitado de honor Dame señor De tu Espíritu Santo De tu Espíritu Santo Nuestro rey celestial Nuestro rey celestial Nuestro rey celestial Gracias por ver el video